Nosotros seguimos de duelo y hoy es un día muy difícil para nosotros, la verdad. Ese día me acuerdo todo, cuando le di permiso y me dijo con el chico que salía, y yo como ese día tenía mal mi pie, no bajé, tenía mucho dolor en mi pie, no bajé, pero lo miré de aquí por la ventana y conozco cada detalle del chico que fue con mi hija. Y yo sé que un día lo voy a encontrar, todavía no vi, hay pruebas, ya lo voy a ver. Sí, me acuerdo la verdad cada segundo de ese día. Pasó dos años y todavía ustedes no tienen justicia, ¿no? Así es, son dos años muy largos y queremos, lo único que queremos es justicia, una justicia ejemplar para que no sigan pasando estos hechos tan crueles que nos dejan la familia destrozada. Sí, eso es lo que exigimos para CESI y para todos los casos. Creo que somos familias que hasta que no haya un juicio no tenemos paz, un poco de tranquilidad nos traería eso. ¿Todavía la causa no se le va a juicio? Todavía no, sabemos que hay, como todos saben que hay pruebas más que suficientes y queremos que se eleve fecha de juicio como corresponde. Y estamos a la espera de eso, creemos que va a suceder en cualquier momento. Gracias. 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 Gracias.